En la mañana de este lunes, un plantón pacífico se llevó a cabo en el cruce de La Gómez, en el municipio de Sabana de Torres, donde la comunidad expresó su preocupación por la falta de seguridad vial en un tramo de la vía nacional frecuentado por ciudadanos y estudiantes. El padre Efraín Vega Gaona, en entrevista con Enlace de Noticias, explicó las razones que llevaron a la comunidad a manifestarse. Hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades competentes instalen reductores de velocidad en el área para evitar accidentes y proteger la vida de los transeúntes. En este momento, en la comunidad de La Gómez, la entrada a la cabecera municipal de Sabana de Torres, la comunidad se encuentra realizando un plantón cívico, una protesta pacífica en vista de que en un año se han presentado 16 víctimas fatales debido a la necesidad de reductores de velocidad, de semáforos de alerta y de señalización pertinente para que los transportadores y todos los que se movilizan por esta vía nacional tengan cierta precaución. Son 16 víctimas que se han presentado durante un año, víctimas fatales, pérdidas humanas, familias dolidas por la pérdida de sus seres queridos. El padre Vega Gaona también se refirió a las autoridades responsables de la instalación de los reductores de velocidad, instando a que tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los peatones y conductores en la zona. Al ser un vía nacional le corresponde a vías nacionales, precisamente vías, a quienes se les ha hecho ya la solicitud, igualmente al gobierno local y al gobierno departamental, a la dirección de tránsito de Sabana de Torres, se les han hecho los pedidos, se ha hecho la solicitud, no solo hoy sino ya en varias oportunidades la comunidad ha manifestado. Además mencionó el trágico accidente ocurrido recientemente, donde un joven perdió la vida al intentar cruzar la transitada autopista. Este lamentable suceso ha generado aún más preocupación en la comunidad y ha fortalecido su determinación para que se tomen medidas necesarias y se eviten futuras tragedias. Por eso la última víctima de un niño, un menor de edad, que perdió la vida en el momento del cruce de la Gómez por un vehículo que a alta velocidad lo accidentó y infortunadamente el niño falleció. Entonces las autoridades competentes se les han hecho las solicitudes, pero no han sido escuchados. Por eso piden en esos momentos a esas autoridades, a estos organismos que se hagan presente. La comunidad de Sabana de Torres continúa demandando a las autoridades competentes la atención a esta problemática vial y espera que sus solicitudes sean escuchadas y atendidas a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos que transitan por esta vía.